Bienvenidos y bienvenidas, soy Aldra Nava y este es el noticino del 17 de octubre. Estamos transmitiendo desde el Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Esta es la información más relevante hasta el momento. Este lunes 16 de octubre de 2017, México fue electo por la Asamblea General como uno de los 15 nuevos miembros para el periodo 2018-2020 del Consejo de Derechos Humanos, un organismo con sede en Ginebra con el objetivo de promover las garantías individuales. México fue electo junto con otros países que desatan controversia en temas relacionados con derechos humanos como República Democrática del Congo, Nigeria, Qatar y Pakistán. La Asamblea General también eligió a Angola, Australia, Chile, Nepal, Perú, Senegal, Eslovaquia, España y Ucrania para completar a las 47 naciones que forman parte del Consejo de Derechos Humanos. México fue electo con 179 votos, Perú con 180 y Chile con 175. Estos tres países que comenzarán sus funciones oficiales el próximo 1 de enero reemplazarán a Bolivia, El Salvador y Paraguay, que terminan sus mandatos el 31 de diciembre. Con la elección, México suma cuatro participaciones en el Consejo de Derechos Humanos. Recordemos que el Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. Esta fue la información más destacada de la semana. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto.